¿Qué es el país está en medio de una crisis política institucional que afecta fundamentalmente a la Junta Central Electoral y que tiene como protagonistas a los partidos políticos y al gobierno dominicano? No hay ningún diálogo planteado hasta ahora. En su discurso de esta semana el presidente Danilo Medina no habló de dialogar, pidió cordura. Hemos invitado a la doctora Milagros Ortiz Bosch, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, una mujer de amplísima trayectoria y de gran reconocimiento y credibilidad y queremos conversar con ella sobre posibles opciones de salida a esta crisis política e institucional. Pero en primer lugar, doctora, su lectura de esta crisis. ¿Qué es lo que realmente ha dificultado o ha colocado al país en esta disyuntiva? Yo digo que el partido del poder, el PND, ha perdido la visión de la democracia. A punto falto algunas cosas porque conozco el origen. Yo creo que cuando el Partido de la Liberación Dominicana dentro de su círculo de estudios admitió la unificación de criterios, renunció a la libertad y optó por la disciplina y el control. Y fue deformando el partido tanto que durante décadas ha estado dirigido por la misma dirigente. Nosotros, el PRM en menos de cinco años ha hecho dos convenciones renovadoras de la base. Nos reunimos toda la semana. Hay una diferencia entre lo que es la concesión de la democracia. Pero ese partido no ha cambiado de lo que era de esa unificación de criterios. Totalmente. Te estoy explicando que lo que hace la unificación de criterios es radicalizar el control y la disciplina como elemento fundamental. Y eso originaba naturalmente el silencio, la complicidad y la ausencia de reclamos, de mantenerse en una política ética que se fue deteriorando porque lo más importante era el dinero, el control del Estado y mantenerse en el poder. Era esa actitud negativa. Además, hay aspectos negativos que van dejando sus secuelas. Recuerda desde la época en que Montal es tradicional y la democracia ella lamentada. El matadero electoral como política. Hay un trasfondo nacional de falta de educación cívica y de formación democrática. Y la democracia solamente la van a mantener los que son auténticos demócratas. Porque es muy desafiante el gozo del poder mantener compañeros de partido con 37 mil millones de pesos depositados en diferentes cuentas y por diferentes motivos. Pero el PLD es el único partido que no se había dividido y se acaba de dividir. No se había dividido porque el control era de tal forma el sentido de la disciplina. Cualquiera que dijera una cosa de democracia iba a defensa de participación o denuncia de un problema social o económico o de fraude caía en que le estaba lesionando la razón de ser del partido. Porque derivó en un partido de control, de disciplina y no de creación de democracia. Fíjate, hereda la democracia formal, muchas leyes que no se cumplen. Una constitución que al fin y al cabo no elabora, no implementa las leyes que le habían sido un estado social democrático de derechos. No hay ley de consulta, no hay ningún revocatorio, ningún estudio, ninguna asociación de la ciudadanía con el ejercicio del poder. Declaraciones. Entonces, yo concluyo que hay una crisis muy profunda, una crisis de un pueblo que está informado de una juventud que conoce lo que pasa en el mundo, de una necesidad de cambiar la distribución de la riqueza, de hacer real el ejercicio de los derechos, que hace crisis en esta elección. Porque en esta elección el país fue convocándose al cambio, al cambio. Lo fue entendiendo, participó por el cambio y la crisis electoral es la no comprensión de que el cambio... Fíjate que se cometen una cantidad de errores visibles porque es un tiempo de cambio. Para usted, doctora, ¿la interrupción del proceso electoral es algo planificado o se da de manera fortuita porque no funcionaron los equipos y nadie premió eso? No hay fortuito, no es fortuito. Porque si es un que se clonó mal, sale el mismo problema, se repite donde quiera. En todas partes. En todas partes. Pero aquí hay cosas, por ejemplo... Solo 12 o 13% funcionan. Como yo estoy trabajando en el Distrito Nacional, en la área de la circuncisión sur, la número uno, yo he recibido toda la información adecuada. Por ejemplo, hubo un colegio electoral donde en el boletín cero salió 136 votos a favor del señor Contreras. Ahí en otros dos salían las imágenes de los candidatos. Pero ¿de cuáles candidatos? De los candidatos del PRM y de los de las Fuerzas del Pueblo o de los contratos o de cualquier elector o candidato de la oposición. Entonces, a mí me parece que lo más importante, porque tenemos que seguir adelante, somos dominicanos. Tenemos que seguir construyendo el país que soñamos todos los dominicanos desde los conductores de la patria. Y tenemos que buscar, consciente de que ha habido problemas graves, queremos saber la responsabilidad, queremos saber a dónde se origina el problema. No podemos seguir como si nada había pasado. No pasó nada con la dictadura de Trujillo. No pasó nada con el golpe de Estado. En este momento llega una situación en que tenemos que comenzar. No ha pasado nada con las marchas verdes y lo que fue la lucha contra la corrupción y contra la falta de estabilidad. Pero si hay algún organismo del Estado participando en esta interrupción del proceso electoral, es un atentado al sistema democrático. ¿Y quiénes pueden investigar lo mejor? Pero voy a investigar lo mejor. No investigar a un ciudadano por el simple hecho de que ha dicho una advertencia. El caso de Manuel Regalado, empleado de Cáceres. Y la advertencia es una advertencia que viene de lejos, de procesos electorales fallidos. Hay que ver que cada elección acaba casi con una crisis, muy pocas. Yo siempre me recuerdo de Estrella Sadalá, que logró hacer una cosa con mucha aceptación. Luego de un fraude en el año 94. La fe se crea día a día, día a día. Y no quiere decir, quiero compartir un criterio de Roberto Fulcari, que dijo, nosotros no queremos apreciar a la Junta, no queremos. Lo que queremos es que haya claridad de lo que pasó, para saber que vamos a ir, vamos a entusiasmar, vamos a recomponer, vamos a darle, nosotros apostamos, porque la Junta recomponga su prestigio o acabe de hacerse creíble para el país. Nadie quiere lesionar a gentes que uno ha... Yo que he leído tantas veces los poemas de Carmen Inbel. Yo que conozco lo que es la familia Castaño Guzmán. Yo que conozco a Doña Nervina, a Roberto Saladín. Me doy cuenta que Henry Mequía es una situación muy especial, porque yo creo que ni siquiera puede debatir. Pero él tuvo un ACV, tuvo una situación de salud muy precaria. Es tanto el miedo que hay a la Junta Central Electoral, que se mantiene ahí para mantener, porque sería muy difícil no meter ahí un activista rabioso y descomponer un poco el cierto equilibrio y visión que ha podido tener la Junta Central Electoral. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con la doctora Milagros Ortiz-Bos, que es la coordinadora de un movimiento social en el Distrito Nacional que se llama Unidos por el Cambio. Y en el extranjero. Nacional también. Y en el extranjero. Y en el extranjero también. Y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, por supuesto. En un momento retornamos. Doctora Milagros Ortiz-Bos, la convocatoria hecha por la Junta Central Electoral para elecciones extraordinarias municipales el 15 de marzo, sin haber consultado con los partidos políticos, sin haber ofrecido una explicación de lo que pasó con la interrupción de las elecciones del 16 de febrero. ¿Cuál es su lectura de esto? Primero, el PRM no tiene un problema de fechas. No la tiene. Tiene un problema de condiciones, de calidad. Nosotros, como dijo Carolina Mejía, no nos importa que sea hoy, mañana o pasado. Lo que nos importa es que vayamos al proceso con una cantidad de conocimiento de lo que pasó. El pueblo no puede seguir siendo confundido. El pueblo tiene que aceptar. Pasó esto y se resolvió. Pasó esto, aquí están culpables. O no hay culpables. Pero el pueblo no puede seguir. No podemos seguir en esta cadena, como decía ahorita, de falta de consecuencias de todo lo que pasa. En este país tiene que comenzar a haber consecuencias. Si queremos vencer la corrupción, si queremos construir realmente un país que corresponda su institucionalidad a lo que produce o al Producto Interno Bruto que tanto crece o que se reparte mal. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa es que la Junta necesita, mira, nosotros quizás a veces pensamos más en la Junta que ella misma, la Junta necesita que la acompañe a una entidad que sea calificada en el mundo entero como que va a avalar el trabajo de ellos frente al pueblo y frente a ellos mismos. ¿Estamos hablando de IFE? De IFE, de la OEA. ¿Uniones? Uniones. Pero además estamos hablando de una Junta Sanitaria, de una OEA que reveló el fraude de Evo Morales en Bolivia. No es la OEA de la época de las ocupaciones. Es una OEA con matices y actitudes diferentes. Entonces, Digamos que la OEA de Luis Almagro. No, es diferente. Es diferente. Es diferente. Ha tenido aprobado, ha hecho diferente como el indiscutible que fue lo de la OEA. Digamos que esa misma Junta que está ahora presidida por el doctor Castaños Guzmán, acompañada por IFES, UNIORE y delegados de la OEA que estén aquí, como el caso del expresidente Eduardo Frey de Chile. Sí, de luego, un hombre respetable. Entonces, ¿podría darle credibilidad al proceso que se haga el 15 de marzo o en cualquier otra fecha? La credibilidad, Fausto, se la va a dar el proceso mismo. Igual que la indudada la da el proceso mismo. Las elecciones tienen una cosa que hay que tomar en consideración, que la gente participa. Sí. La gente es activo. No se le puede esconder lo que está pasando. Nadie puede esconderlo. No hay un bellísimo cuento de Chejo, de Tente Sol. No hay el dedito del Sol que está pesa mancha. Porque todo el que vio que su candidato no salía, lo comprobó. Todo el que vio que había dificultades en los aparatos, lo comprobó. Aquí nadie está diciendo cosas que no se vieron. Por ejemplo, ni el gobierno no ha podido decir. No fue verdad que hubo defectos en la boleta. No es verdad que hubo problemas en el funcionamiento de los equipos. No es verdad. Todo el mundo lo sabe. Como supo el mundo entero. Lo que pasó en el 94 con Peña Gómez. Como se extrajeron con la situación de que en aquel caso, eso es para contar el otro día, tuvimos un papel terrible. Nosotros hemos tenido la dicha como concepción ideológica de poder demostrar o que la gente nos ayudara a demostrar las fallidas electorales. Doctor, ¿hay algún hilo, digamos, a seguir en la investigación policial o del Ministerio Público o de la propia Junta Central Electoral en relación con el técnico de Claro que fue detenido, aparentemente ha tenido... Bueno, lo pusieron en libertad ya, en la mañana de hoy. Con algunos golpes en su cuerpo. Es posible darle seguimiento porque él dice que hubo un oficial del DNI que se presentó a una estación de Claro donde se hacen las interceptaciones oficiales de teléfono para pedir un vehículo rotulado y un uniforme. Y sacar un computador de la gente. Hoy al general Pared Pérez, que es el hombre de los servicios de inteligencia, ¿verdad? Del DNI. Explicar que ese militar de apellido japonés, de origen japonés, sea de las... Koyi Fukuyama, algo así. Koyi Fukuyama. Es un militar que estaba en esa función y tenía que hacerlo. Pero, ¿por qué un militar? Yo creo que el militar, su traje militar es su dignidad. Es su representación del orden público. Es representante de la defensa de la constitucionalidad. ¿Por qué tiene un militar que pedir un informe prestado? ¿Por qué? De una compañía privada. De una compañía privada. Un hombre que además, según el general Pared Pérez, está designado para esa función. ¿Por qué tiene que sacar subrectisiamente un computador de la Junta Central Electoral? ¿Y por qué persiguen a una persona que simplemente se alerta? Porque esa persona, ese señor regalado, no es un extraterrestre, es un dominicano que está preocupado por su país, que está preocupado por los antecedentes electorales que nos ha impuesto el Partido de la Liberación Dominicana, que gobierna el Congreso, gobierna la Procuraduría Fiscal, gobierna la Administración Pública, gobierna los medios de comunicación a través de una cadena muy intrincada de informadores a su servicio. Ayer me sorprendió una persona, por la que tengo un tanto de relación o de amistad, que puso como coronel, coronel... Avinader. Avinader. Como si la percepción fuera urgente crearla. Entonces, realmente, tengo la impresión de que sí se puede investigar. Pero no, si yo fuera la Junta o fuera el gobierno para limpiarme de esto, pidiera que me investigaran o instituciones internacionales o instituciones aparte. ¿Cómo se va a investigar a sí mismo? La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Ella tiene que aceptar o pedir porque le interesa, porque es bueno que nos prueben que ellos también son sorprendidos, si son sorprendidos. Y bueno, ya hay sorpresa, porque hasta el último momento estuvieron diciendo que el sistema era infalible, que estaba perfecto todo. Entonces hay que explicar por qué no fue perfecto. ¿Por qué no han puesto en libertad al coronel de la policía de la escolta o la avanzada de Guzmán Regalado? Porque la imagen era... Guzmán Regalado. Recuerda que este es un gobierno de percepción, no de hechos reales. Por eso alguna gente llama cínico a alguna de las autoridades principales del país. Entonces había que crear una percepción para salir de lo que hicieron, o del tollo que se hizo, o de la falta de previsión de lo que podía pasar. Había que crear... Porque el problema es el cambio de poder. El cambio, el partido que representamos, el PRM, la candidatura de Luis Abinader ha sido el producto de muchos cambios importantes. Nosotros hemos hecho cosas lindísimas en beneficio de un cambio... Pero Luis Abinader no es candidato en estas elecciones municipales. No, pero la fuerza que ha creado, el movimiento del cambio que él representa, era lo que había que lesionar. Entonces había que crear una percepción y una duda sobre ese caso. Pero entonces ha sido un boomerang porque ahora hay una percepción. Porque cuando llega la época del cambio, es igual que las mujeres o la... ¿Hay algún momento en la historia que usted compare con este momento? El de don Antonio Guzmán. ¿1978? ¿78? Sí. Y pasó. Pero en aquel momento había represión. Hoy no había militares en las calles. Hoy no. Pero el mundo se desarrolló hacia la tecnología, hacia la información. Por eso muchos de los teléfonos de los dirigentes principales de nuestro partido están... El WhatsApp está bloqueado. Por eso cualquiera... ¿Los teléfonos están intervinidos? El WhatsApp, por ejemplo, de una cantidad de dirigentes del partido, están sin funcionar y han hecho todas las diligencias. Ha habido notificaciones inclusive judiciales. Por ejemplo, el de Yayo... San Lobatón. San Lobatón, que es el director financiero de nuestra... De la organización, el presidente, el secretario general, el secretario de finanzas del partido y el que organizó la campaña de Carolina. Que por cierto, ha tenido un papel hermoso, como lo íbamos a tener en todas las grandes ciudades. Se había caído un mito. El mito era que en estas elecciones ellos iban a probar que ellos eran... Que seguían controlando, que sabían quién votaba, quién no votaba. Haciendo una cantidad de... Y el diñino, como... Yo sé de gente que estuvo comprando votos, que cuando yo les ve a la cara, yo creo que yo voy a llorar. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con la doctora Milagros Ortiz Bosch. La convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos para una reunión abierta... Solicitada, sí. Solicitada ayer por los partidos políticos. Te hubiera sido provocada. Bueno, esa convocatoria en la que se supone que, obviamente, es en horas de la mañana, nosotros estamos transmitiendo ya en horas de la noche, pero hemos grabado en horas de la mañana. Esa convocatoria, ¿usted cree que podría variar la percepción de los partidos sobre lo que la Junta está haciendo? Hay una cantidad de pedimentos de ponerse de acuerdo. Desde el punto de vista de las leyes electorales, en las que yo he trabajado mucho, el personaje fundamental son los partidos políticos. La labor de la Junta es organizar, pero en conocimiento, en consulta con los partidos políticos. El gran fracaso del antiguo presidente Rosario fue que se impuso, en vez de discutir... Y nunca habló con los partidos. Y nunca habló, es más, no recibió a los candidatos presidenciales que fueron todos juntos a visitarlos. No los recibió. Cinco días antes de las elecciones. Ojalá que los procesos de cambio conlleven a la gente a pensar, ¿por qué llegamos aquí? Y revisen un poco las alternaciones del pasado, porque ayuda a ganar demócratas. Y a mí me encanta cada vez que una gente puede decir, bueno, en el proceso de la historia yo fui envuelto, pero yo entiendo que... Esa cosa es hermosa. Esa es la crítica. Esa es la revisión que queremos hacerlo. Entonces nosotros creemos que el espíritu del PRM, como de la mayoría de los aliados nuestros, es buscarle ayudar a que haya elecciones. Nos interesen las elecciones ya. Ahora, ojalá que fueran ahora. Ahora mismo. Pero queremos que sea con una credibilidad, que la cuenta que viste, diga esos fallos, esos números, sea creíble para el país. Que es un amor ciudadano. Esto es democrático. Esto es nacional. Hemos visto las protestas permanentes, aparentemente no organizadas, de jóvenes que se han presentado. Jóvenes de clase media, profesionales, estudiantes. En la Junta Central Electoral. Bueno, esa no es la chispa, digamos, que puede encender la pradera. Si no hay una actitud responsable del liderazgo nacional. Le recuerdo al país que el Túnez fue una persona que le quitaron, le prohibieron que diera un carrito en la calle de venta, que había hecho legalmente para mantener su familia. Y ahí vino el problema de Túnez. El Túnez suspendieron las elecciones. Bueno, sí, no, en Túnez lo que encendió la pradera fue una cosa, una negación de derechos. Estamos hablando del domingo pasado. Pero ahí está Chile en la calle, lo que pasó en Chile. Ahí está que los pueblos, en Francia, ahí está en Arquelia. O sea, Bouteflika, al que yo conocí hace muchos años, no ha podido mantenerse en el poder. Llega un momento en que la gente no asocia. Que de verdad hay una revolución del conocimiento. De verdad hay una revolución de la tecnología. En este país hay 6 millones de celulares. Entonces, la realidad es que debe haber una respuesta, una investigación. Mientras se va investigando lo que pasó, se va implementando lo que hay que hacer. Pero no podemos seguir con estas cosas. Mira, mira esto. Daniel Sobato ha dicho que cuando los gobiernos, los partidos, se perpetúan en el poder. Pasan estas cosas. Pasan este tipo de problemas institucionales. Y rupturas. Ya Daniel Sobato, en las elecciones de pasada, emitió una declaración diciendo que avergonzaba la Junta del Proceso Electoral Dominicano. Y Daniel Sobato, que es el presidente de IDEA para América Latina, es la autoridad mayor en procesos electorales. De procesos electorales. Pero mira, ¿qué es lo importante para nosotros? Acabar con la impunidad o la falta de consecuencias. Mira aquí, está el Ministerio Público asegurando las plazas en el próximo año, es periodo. Un concurso que termina el 22 de febrero para renovar los representantes de la sociedad, que son los procuradores fiscales a nivel nacional. Eso es la demostración. Amarrar la justicia. Yo me recuerdo que a Juan Bosch le dejaron una ley, el tío Mirato, en el año 63, que le impedía movilizar ningún jefe policial de aquel entonces. Esas son tonterías. Porque hay congresos que anulan o pueden anular las disposiciones de la ley. Bueno, yo recuerdo en el 2000... Esta es la gente que quieren ahora poner... Para el control del Ministerio Público. El Ministerio Público que tenía que estar al servicio del proceso electoral, el fiscal electoral, no se designó. Lo designó el magistrado. Participación ciudadana, su primera evaluación del proceso fue preguntar a dónde había y llamar por teléfono para poder conectarse con los procuradores fiscales. Los teléfonos que publicó el propio Ministerio Público. El propio Ministerio. Y se llamó y no aparecía. No aparecía. Entonces aquí está este señor, el hombre de Odebe, el hombre que tiene de Marino Zapete, porque en este país se acostumbran a perseguir al que denuncia con documentos de la verdad. Sí. Está el señor... Hablando de Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez. Sí. Entonces te voy a ir hablando de que está buscando como concursos para designar para las próximas administraciones públicas los procuradores fiscales. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. ¿Recuerda en el año 2000? ¿Usted recuerda en el año 2000 que a Hipólito Mejía le designaron un director del Indotel? Del Indotel, sí. Y el entonces presidente dijo, no, es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que se lo puede ser. Por cuatro años. Exacto. Era Mariano Germán. ¿Usted se recuerda? Mariano Germán, sí. Y yo me recuerdo que el señor Germán preguntó cuál era el procedimiento y al ver lo que había... No sería esto lo mismo. Lo mismo. Es una práctica que la República Dominicana tiene que abandonar el control. La democracia no es control, es participación, es opinión diversa, es saber la gobernanza. La gobernanza no es la imposición de lo que tú quieras. La gobernanza es saber conciliar a una nación y conducirle hacia el progreso, el desarrollo real, el de la gente. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo, doctor, ahora, en esto, en el que se dialogue con el presidente o se dialogue con la Junta Central Electoral y se busque alguna salida? Yo sé que la convocatoria de la Junta es una oportunidad. El presidente sabe que se puede dialogar, porque cuando él hizo lo del rechazo al doctor Leonardo Fernández de cómo dejó implementado el contrato de la Barrigol, el presidente habló con un liderazgo político nacional y dijo un discurso que todos aplaudimos. El presidente, cuando le hicieron el atropello a una parte de la nacionalidad dominicana, que fue la ley, el desconocimiento. La sentencia 168. 168, la sentencia contra los nacionales haitianos, nacidos aquí. Caídos aquí y que la constitución dominicana los hacía, ciudadanos dominicanos. El presidente visitó a Luis Hernández, el presidente visitó a Hipólito Mejía, visitó al liderazgo nacional y a los demás líderes. Y él mismo produjo... Este puede ser un momento... Y él produjo una salida. No, yo creo que el presidente, la impresión que yo tengo, hay lo que se llama el lenguaje verbal. El lenguaje que él usó, las cosas que él dijo en su comparecencia, no eran tan desacertadas. Él habló a los organismos internacionales que quedaran aquí, que se iban a financiar el proceso nuevo y dijo que... Que el Estado le va a dar apoyo a la Junta. Eso era la forma en que lo dijo, el estilo, el lenguaje verbal con que hoy se analiza el liderazgo político. Yo espero que no se ha analizado, me vean bien. Entonces, realmente, yo pienso que el presidente está un poco... El amor por el poder, la continuidad del poder, lo llevó a dividir su partido. Se les cayó el término fundamental. Todo partido dividido, porque yo he vivido eso, el gran mérito de Luis Abinader, incluso de Hipólito Mejía, es haber llevado esto sin división hasta el final. Nosotros no teníamos que entregarle al país otra división, sino crear una unidad diferente, una unidad en el diálogo, en la comprensión y en la representación del pueblo, que eso es lo que deseaba el pueblo dominicano. Entonces, en ese sentido, ojalá que paremos a tiempo esto, señor presidente, las plazas del Ministerio Público. Hay que oírnos hacer una nación como la que hizo en un momento el profesor Juan Bosch. Bien, muchas gracias a la doctora Milagro Ortiz Bosch por aceptar este diálogo en este momento de crisis. Queríamos escuchar una voz con su experiencia, con las vivencias que usted ha tenido con el liderazgo político nacional, para que haya la posibilidad de concertación y que no nos deterioremos como democracia ni como país. Y de transparencia. No te olvides de la palabra que más me gusta en el mundo. La transparencia. La palabra transparencia. Bien, muchas gracias a la doctora Milagro Ortiz Bosch y gracias a ustedes por la compañía.